Todo tiene un precio y debemos de medirlo. Por cierto, disculpad el pequeño accidente de cocina. Todo tiene un precio y debemos de medirlo porque es mucho el esfuerzo que nos cuesta a lo largo de nuestra vida. El formarnos, el estudiar una carrera, el aprender un oficio, conseguir ese primer empleo, escalar en nuestra carrera profesional y por fin conseguir esa ansiada estabilidad económica cada vez más complicada de medir. Y nos presentamos a vamos a comprar productos. Si es de primera necesidad, eso no tiene mucha salvación, lo necesitamos. Pero cuando vamos a comprar a un supermercado, vamos a un comercio electrónico online y tenemos que conseguir un baremo con lo cual saber si algo es barato o caro, podemos medirlo y convertirlo en cuánto horas de trabajo me cuesta comprar este producto. Entonces, tomo mi sueldo, que es lo que gano cada mes, lo convierto en horas de trabajo, eso me da la cifra de cuánto gano por cada hora y entonces sé cuánto cuesta este producto, dos horas, media hora, dos mil horas de trabajo. Y eso me sirve con una medida práctica para saber si algo es barato o caro. ¿Qué es barato? Lo compro. ¿Qué es caro? Lo dejo y seguimos la compra a otro producto que me salga más interesante por el esfuerzo de conseguir precisamente ese dinero para conseguir ese producto. Si este vídeo os ha parecido útil, por favor un me gusta y seguimos las conversaciones en redes sociales. ¡Saludos!